Y esta gala forma parte de un grupo de presentaciones que tuvo la banda a medida del año en el cual conmemoramos el Bicentenario, nos estuvimos presentando en diferentes momentos durante el año y esta es la que sería la que culminaría el año, es un concierto de Navidad donde juntamos varias personas, bailes, hay telas, juntamos más o menos todo lo que estuvimos en el año utilizando para el espectáculo. Y además que lindo que se ve en el paseo, ¿no? El paseo Aldrey. El paseo Aldrey muestra en su estructura, prácticamente parece que no hay que adornarlo, queda bien así nomás, así nomás con unas telas y el vestuario nomás parece adornado, así, eso es lo bueno que tiene este lugar. La gente acompaña, le encanta este tipo de encuentro, ¿no? Sí, desde que empezamos a venir acompañamos mucho, hoy vemos que se ha sumado más que nunca pero desde que venimos siempre mucha gente, siempre nos acompaña mucho acá la banda de Fuerza Aérea, tenemos gente que nos viene a seguir siempre, así que bueno, eso lo vemos como algo positivo, se está conociendo la banda y bueno, eso nos da una perspectiva para el futuro. Lo último, ¿cierran aquí el año o tienen más presentaciones? No, aquí cerramos el año porque nosotros dentro de la unidad entraríamos en el periodo de licencia, entonces este sería el cierre, hoy es el cierre del año y bueno, tenemos pensado planificar seguro para el año que viene mucho más. Gracias.